El primero que vamos a ver, niña, va a ser un video de Poco y yo sobre las huellas. Hola, soy yo. ¿Qué haces? Siguiendo un rastro sospechoso. Se lo pude. No me deja pular. Se lo pude. Papá. Me pregunto quién dejó esas huellas. Son más grandes. Papá. Hola, Poco. Hola. ¿Qué haces? Siguiendo un rastro sospechoso. Me pregunto quién dejó esas huellas. Son bastante pequeñas. Ah, ya lo sé. Son exactamente del mismo tamaño que los pies de Poco y yo. ¿A quién puede ayudar a Poco y yo? ¿Podéis decirle de quién son las huellas? Son bastante pequeñas, Poco y yo. Son bastante pequeñas, Poco y yo. Tener razón. Poco y yo. Estás siguiendo tus propias huellas. Son bastante pequeñas, Poco y yo. 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 ¡Gracias!